Bueno, 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 gente, volvimos por fin, más peinaditos que nunca, mirá lo que es esto, mirá lo que es esta calidad, tenemos una luz acá, tenemos una luz atrás, tenemos todo, todo nuevo para empezar esta nueva temporada de directos, gente, una nueva etapa, un nuevo momento, estoy muy contento de volver, de estar acá, nada, con ustedes una vez más. Entonces, frené mucho tiempo, sé que estuve el último mes desaparecido, pero bueno, estuve armando un poco más el formato, estuve aprendiendo cosas nuevas, estuve trabajando muchos proyectos nuevos, así que nada, estoy muy contento de volver, de poder volver con esta fuerza y de aprovechar un poco más todo esto que ustedes me enseñaron, porque la verdad es que desde que empecé con esto de los directos, empecé de muchas maneras y ustedes me explicaron bien cómo querían las cosas, de qué querían hablar, qué querían hacer, qué querían saber y bueno, y hoy creo que podemos traer muchas, muchas cosas de mayor calidad, una mejor imagen, muchas cosas interesantes y podemos enfocarnos, enfocarnos en lo que es importante para estos tiempos que corren, así que nada, estoy muy contento, muy contento de que estén acá y bueno, mientras tanto me dicen si se escucha bien, si se ve bien, si está todo perfecto, hoy trajimos la remera del camión, porque hoy venimos con todo, o sea, hoy venimos así, fuerte, creo que mirá, de este lado sigue el camión, tiene todo, hoy venimos fuerte gente, así que vamos a empezar, cambió el planeta, acaba de cambiar el planeta, no, cambió el planeta hace cuánto tiempo que empezamos los directos, yo les decía chicos, que había que hacer cambios, que había que dejar de esperar, que había que dejar de hacer un montón de cosas y bueno, acá estamos, todavía Argentina sigue en cuarentena, España sigue con restricciones, España, por ejemplo, quitó lo que es el ocio nocturno y claramente hubo unos cambios que no, que nada, fueron inevitables y creo que los artistas tienen que empezar a tomar responsabilidad, entonces estuve pensando qué hace falta, qué hace falta hoy para traer ese éxito, para cumplir esas metas que teníamos previo a que pase todo esto, entonces diseñamos lo que es el artista del futuro y les quiero presentar un poco a este artista del futuro, que hay que traerlo poco a poco al presente para que nos dé ese impacto, les voy a traer nueve claves, nueve claves del artista del futuro, que tenemos que empezar a modificar nosotros, tenemos que empezar a ser nosotros ese artista del futuro, así que vamos a empezar por lo primero y bueno, y también les quiero comentar que este va a ser un formato tipo podcast, que después nada, lo voy a subir a YouTube y demás, esto va a estar compartido por todos lados, así que empecemos, las características del artista del futuro, hubo un cambio muy fuerte en el artista en el futuro y es que el artista nuevo necesita ser 100% independiente, ¿a qué me refiero con esto? Es que es un artista que avanza solo, es un artista que avanza sin importar si tiene equipo, sin importar si lo apoyan, sin importar nada, normalmente lo que hacíamos antes era esperar, agarrábamos y esperábamos que venga alguien y nos diga vení, me gustó lo que haces o te cruzaban en un lugarcito cantando o te veían quizás en la esquina rapeando y te decían vení para acá, te voy a producir, voy a hacer esto y te cambiaba la vida de un día para el otro, hoy en día el artista del futuro no está esperando eso, sabe que esas cosas pasan pero no las está esperando, está 100% con el plan en la cabeza y bajo su control, trata de controlar lo más que puede su carrera y sus cosas, quiere salir adelante sin estar esperando esa oportunidad porque puede ser que no llegue, miren cuánto tiempo estamos esperando que Argentina salga de la cuarentena y no podemos planificar y eso no le pasa al artista del futuro, es siempre independiente, no importa la cuarentena, siempre está con una estrategia en la mente, no lo frena a nadie, no espera a nadie, no pone excusas, así que bueno ese es el punto número uno. El segundo punto más importante es que no confía solamente en su talento, eso es algo muy muy importante, los artistas que confiaban solamente en su talento, tenían un talento que venía heredado y pensaban que ahí terminaba todo, que era toda una vida de talento y que ese era el truco y vivían así como diciendo bueno yo tengo este talento. El artista del futuro sabe que es una mentira lo del talento, que el talento se puede desarrollar y que todo el tiempo es responsabilidad de él empujar más el límite y avanzar más. Si él tiene ahora la facilidad de saber cantar porque tenía familia de cantantes o podía avanzar, eso ahora cambió, sabe en su mente que tiene que esforzarse más, ¿por qué? Porque ahora solo el talento no es lo necesario. El artista del futuro tiene que saber más cosas y es lo que vamos a hablar más adelante y no puede limitarse solo a lo que heredó, sino se estanca. Paso número tres, una vez que sabemos que no se confía en el talento y que se puede dar más. Un punto que quiero aclarar es que cuando uno sabe que el talento no es todo, uno todo el tiempo se está empujando un poco más. Entonces al saber que podés seguir creciendo y que no es algo fijo, que el talento no es algo que te vino de suerte, sino que es algo que vos podés generar y podés avanzar, creces en muchos más aspectos. Entonces el artista del futuro tiene muchas capacidades, no solamente la que heredó. Bien, punto número tres, sabe y está al día, está al día de todas, todas, todas las disciplinas y todas las cosas que pasan en la industria. Ama la industria, sabe que es su responsabilidad, entonces tiene que saber qué están haciendo los que están arriba, qué están haciendo los que están abajo, está al día de todo. Escucha podcast, sabe qué mierda está pasando con Sony Music, qué son las cosas que está haciendo Universal, sabe las estrategias que está usando tal persona, sabe todo y está practicando y entendiendo cómo viene el mercado. Está detrás del mercado, te vuelvo a repetir, sabe que es su responsabilidad, es su responsabilidad al 100%. Vamos con el punto número cuatro, el artista del futuro no sabe solo cantar y poner cara bonita, sino que también sabe de producción. Sí, sabe y lidera su equipo. Entonces, como es una persona responsable, sabe también cómo puede dirigir, cómo puede ayudar al productor. Es una cosa que te la hace fácil, es un artista que hizo fácil el proceso de producción. No es una persona que está dependiendo todo el tiempo de los productores, dependiendo de los managers, dependiendo de inversiones. No, es una persona que avanza. Si tiene que saber más, aprende y lo sabe y lo hace y lo usa a su favor. Yo sé que los artistas nuevos son cada vez más jóvenes y están entendiendo esto. Y en Estados Unidos ya hay artistas que están produciéndose solos y están lanzando todo solo, como lo es Russ en Estados Unidos, se escribe R-U-S-S. Chéquenlo, síganlo en Instagram. Es una persona muy independiente que está sacando sus temas con su sello y que encima se produce, mezcla, masteriza todo él. Está entendiendo el juego, están cambiando, son los primeros switch que están haciendo hacia adelante. No dependan más de nadie, es muy clave. El punto número 5, que es el más importante del artista del futuro, es que controla su núcleo. Controla 100% todo, todo su núcleo. O sea, cuando hablamos de núcleo, hablamos de core, hablamos del centro que te puede estabilizar como desestabilizar. ¿Qué son estos aspectos? Por ejemplo, para un cantante es cómo grabarse las voces, ir a canto, saber cantar, editarse las voces, saber sobre mezcla de voces, saber qué efectos y qué no efectos necesita. Saber y tener bajo su control, bajo su control de él o de su equipo de confianza, todo lo que es el núcleo. En este caso los artistas tienen que cuidar más el núcleo. Hay artistas que luego trabajan con un productor y dependen después de esa edición de voces, dependen después de esa manera de grabar, de esa manera de hacer las cosas. Y si un día, por X motivo, los vientos cambian, su núcleo se desestabiliza y vemos artistas que cambian de voz. Vemos artistas que cambian su manera de cantar, que cambian su flow y de repente ya no es lo mismo. Recuerden que esto es el núcleo de la empresa del artista. Sí o sí, sí o sí, tienen que tenerlo bajo su control y bajo su conocimiento. Punto número 6. El artista del futuro no pierde tiempo y se apalanca de oportunidades. O sea, no pierde tiempo en querer hacer tampoco todo solo, sino que sabe que hay más gente como él. Entonces, ¿qué hace? Se junta y hace featureings, colaboraciones con colegas que están a su mismo nivel por redes sociales o incluso que están más que él. Se junta y ¿sabe por qué? Porque te vuelvo a repetir, con los puntos anteriores que controla, puede colaborar con más gente, puede colaborar fácilmente con productores. Te aviso muy bien que yo como productor, si viene un artista que se sabe editar las voces, que se graba y que avanza, yo estoy ahí para él. Porque sabemos que es alguien que dirige su proyecto y que todos podemos colaborar con él. Entonces, punto número 6, lo remarco, se apalanca de las oportunidades. Está siempre, siempre puesto para aprovechar esas oportunidades. Usa Beats Online. Si ve que hay una tendencia en Beats, no pierde mucho tiempo en buscar un productor que tarda un montón. Busca el Beats Online, va, lo usa, graba y sigue y avanza, experimenta y colabora y está al día. ¿Ok? Punto número 7. Sabe liderar equipos. Entonces, volviendo al punto de que toda la responsabilidad está con el artista, el artista ya no puede agarrar y decir, yo voy a depender de esto, de esto. Ya no sueña más con que venga alguien desde arriba y lo agarre como un ovni. Ya eso fue. Entonces, él se arma sus equipos y los educa. Les cuenta su vida, su historia. Es una persona que tiene una manera de cautivar a la gente, un encanto, que los va llevando y les va diciendo, chicos, necesitamos hacer esto, esto y les comparte su visión. ¿Cómo hace para liderar equipos? Tiene un carisma y una visión tan grandes que atrae socios que lo potencian. Entonces, esos artistas son los que valen la pena. Ese es el artista que tiene que haber en el futuro. El artista del futuro es ese, es un artista que lidera y que tiene a todos cautivados y contentos trabajando para él y beneficia. Cuando hablo de liderazgo, hablo de líderes que no piensan en él, piensan en su equipo y piensan en la gente. Hablando de liderazgo, el punto número 8, el artista del futuro conoce muy bien a su público. Sabe, sabe muy bien, mediante experimentación constante, qué gusta y qué no gusta. O sea, el tipo agarra y se conecta y dice, vamos a probar esto y primero vamos a ver si le gusta a la gente. Y en el caso de que la gente reaccione bien, le damos más de eso. Eso es muy, muy clave. No es más como antes. En el tiempo antes era, hicimos este video, hicimos esta canción, es la mejor del mundo. Tomá. Y te lo metíamos por la cabeza, como diciendo, esto es, esto es. Y pagamos publicidad, sale por la tele, sale por la radio, sale por todo el otro lado, hasta que te guste. Hasta que te guste. Hay canciones de mierda que nos han metido en la cabeza por la técnica anterior. Esa técnica anterior ya no funciona en el futuro. Entonces, como no funciona más en el futuro, el artista nuevo experimenta con cosas pequeñas y una vez que tiene pequeños resultados de muchas cosas, saca una conclusión y la presenta con más inversión al público para darle una mayor satisfacción. Es una persona que está todo el tiempo pensando en el consumidor final y en cómo alegrarles la vida y cómo entretenerlos mejor. Entonces experimenta y pregunta antes de hacer. Y lo vuelve a hacer constantemente. Y el punto número nueve, y uno de los más importantes. Con todo este equipo, con todo este conocimiento, lo que hace el artista del futuro es anicharse. Cuando digo anicharse, ¿qué es? Elige un público muy, muy específico, muy, muy chiquito, por así decir, muy clave. Y ahí le concentra toda la atención. Es una persona que no quiere más abarcar todo. Antes queríamos hacer el hit del verano, pero nos dimos cuenta con el tiempo de que primero las radios están cayendo, la tele se está cayendo. Ahora mismo no hay para salir a un boliche. O sea, no se puede salir a un club. Es una situación nueva. Entonces en el futuro el artista desarrolla esta cualidad de elegir muy bien a su público, elegirlo muy específicamente y tratar de complacer al 100% a este público. Conoce tanto, se conoce tanto a sí mismo, que puede hacer así de finita la flecha y así de directa y apuntar y darle pum, justo gracias al apalencamiento de las redes sociales, de los algoritmos y demás. Además, el tipo puede saber qué es lo que necesita su público específico. Entonces de esta manera logra, logra captar un público muy fiel y gracias a eso luego se va expandiendo a distintos lugares. Esas son las nueve claves, nueve claves del artista del futuro que tienen que empezar a entender y a digerir. Esto lo voy a volver a subir para que lo vean porque sé que es mucha información. Pero sí o sí necesitan empezar los cantantes a tomar esta responsabilidad. Sí o sí urgente. Nosotros de nuestra parte con Criterio Music vamos a lanzar nuestro primer curso de edición de voces y de mezcla y mastering de voces y de grabación de voces por la página oficial de Criterio Music. En los próximos meses lo estamos desarrollando. Vamos a armar todas las herramientas posibles para que los artistas puedan tener al alcance todos los conocimientos de productores, tanto míos como de otros productores más que están asociándose poco a poco. Y queremos presentar todo ese material. Renzo Álvarez, ¿cómo andás papá? Queremos presentar ese material poco a poco para que el artista empiece a tomar esa responsabilidad y tenga por lo menos el conocimiento de la mano de productores. Porque también sabemos que la están pasando mal con los productores que hay hoy en día en el mercado que a veces no están entendiendo la situación. Sé que es una situación de crisis y hay mucha gente que está diciendo si yo produzco, si yo hago esto y están tirando precios que a veces no los hacen felices por necesidad y tampoco están entregando material que sea de calidad. Entonces hay una decepción. Los artistas no pueden crecer, dependen, no saben. Entonces creo que es el momento de tomar una responsabilidad tanto por la parte de la industria de lo que es Criterio Music, de lo que es los productores, entregar este material de conocimiento para que los artistas tengan herramientas. Así que nada, en el Artista del Futuro, en lo que es el curso online, vamos a presentar una cantidad de beats mensuales y todo el conocimiento habido y por haber sobre el núcleo del artista. Lo vamos a entregar. Edición de voces, mezcla, grabación de voces, qué equipos necesitas, en dónde hay que invertir la plata hoy para lograr que este núcleo siempre quede del lado del artista. Así que nos vamos a mover para ese lado y espero que les guste esta idea y que les haya interesado esto. Por esta parte, yo ya terminé con el mensaje que quería dar en este directo, el cual después lo voy a subir a las redes sociales y no sé cuántos somos ahora mismo, no sé cuántos están, no leí el chat, ahora lo voy a leer, pero hoy les dije una cosa, yo voy a sortear una producción. Quiero sortear una producción a la gente que está acá conectada. Ahí está. Y voy a ir leyendo. Mira, yo sé que muchos productores se me van a tirar encima y no es por nada. Obvio que van a terminar delegando. Quiero que sepan esto. El artista del futuro arma equipos y lidera a su equipo. Pero tienen que entender, esto es algo más profundo, yo no lo puedo explicar en 15 minutos, pero sí tienen que saber que el artista del futuro sabe muy bien un poco de todo y sabe que su núcleo, su núcleo lo controla él y su equipo. Y su equipo. Siempre, siempre tienen que entender que el artista tiene que tener la responsabilidad. Si tiene a su productor o a sus productores, él también sabe cómo ayudarlos. Entonces, obviamente que no va a poder hacerlo solo, pero tiene que aprender de que hoy en día estamos en otro tiempo, en otra oportunidad. Y los productores tienen que adaptarse. Lo lamento y lo lamento yo porque yo también la sufrí hasta que logré, hasta que logré entenderlo. Pero, déjenme aclararlo, porque sé que desde un punto de productor es feísimo lo que estoy diciendo, pero se acabó. Se acabó lo de decir, yo cobro tanta plata por hacer una producción, por hacer esto, ya se acabó. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Porque los temas que se pegaron, por ejemplo, escuchate C90 de John C. y vas a ver cómo el pibe la pegó con un bit de internet y la pegó con todo, ¿me entendés? Y lo único que le faltó al pibe fue pagar la licencia a tiempo. Después la compró más adelante, la licencia. Pero está cambiando el negocio y ya se los voy a explicar en el próximo directo, el próximo viernes, qué son las licencias, qué oportunidades están tomando los artistas y que sí o sí necesitan, necesitan agarrar y empezar a grabarse solos y empezar a no depender de tantos productores y avanzar. Porque es la primera época, la primera vez que podemos hacer tantas cosas solos, que podemos grabarnos solos con bit de internet, sacar un tema, experimentar y pegarla. Obviamente que después cuando la pegás y cuando tenés todo, necesitas un equipo. Pero estamos hablando de que el artista del futuro ya entendió que no va a poder ir con sus billetes a pagarle a productores y hacer cosas y pegarla. Porque primero va a ir muy lento. Necesita muchas canciones por mes. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer sin descapitalizarse si todavía no está empezando a ganar dinero? Entonces quiero que entiendan de que esto es un cambio de mente y el productor también, porque no vamos a quedarnos acá solo con el artista, porque voy a explicar qué carajo va a hacer el productor en el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que voy a decirles, cuando tengamos a los artistas del futuro bien entrenados, vamos a hablar nosotros los productores cómo carajo vamos a servirle a esos artistas. Pero hay que entender que sin artistas del futuro no hay productor del futuro. Porque hoy en día no hay productor que se beneficie de unos míseros 6.000 pesos o de unos míseros 10.000, 12.000 pesos, 30.000, 40.000 pesos, lo que sea que te paguen como productor. Si tenés que renunciar a tus derechos y si encima tenés que agarrar y producir a alguien que no sabe cantar, que no se dedicó a cultivar su núcleo y a alguien que no sabe dirigir su proyecto, vos estás invirtiendo tu tiempo mal como productor. Entonces nunca te serviría seguir como venías. Jamás. Porque si no vamos a estar toda la vida como productores produciendo artistas que no son responsables, que nos delegan a nosotros la responsabilidad y después nos saben cantar, dependen de que nosotros las arreglemos, etc. Y cuando la pegan o cuando salen, cuando avanzan no lo pueden sostener. Y encima nosotros, como no tenemos conocimiento en ese momento de la carrera, firmamos, entregamos derechos, entregamos un montón de cosas y nos terminamos perjudicando por un mísero billete. Entonces, sí o sí, como productores tenemos que hacer el cambio e invertir todo lo que sepamos en este tipo de artistas. Así que por eso me puse a full. Lo voy a batir. Lo voy a batir acá. Me siento Susano Jiménez, chicos. Vamos ahí y vamos a sacar así de una. Sin mirar, ¿eh? Pum, el que se ganó el beat es DJ Ander... DJ Ander... no sé qué. DJ Andrés Dianda. Ese se ganó el beat, papá. Ahí lo tenés. DJ, ahí lo tenés. ¿Te gustó? Para que vean, ¿eh? Acá lo dice, acá lo dice. Después, no sé, hagan zoom, hagan zoom en internet. No sé cómo mierda se ve esto porque encima si desenfoco, desenfoco todo. Así que, mirá. Así que nada, después me hablás por Instagram. Me siguen en Instagram, a ver si se llega a ver. DJ, mirá qué letra de mierda. DJ no sé cuánto. Ahí, DJ Ander. Así que nada, gente. Sorteamos el beat, cumplimos y les traje estas claves que les aviso. No hay otro productor que se anime a tanto. No hay otro productor que se anime a decir que los productores no servimos más y que estamos en decadencia si seguimos con este ritmo y si seguimos pensando que somos unos vergas bárbaros. No. Hay que empezar a entregar, hay que empezar a dar. Así que les recomiendo a todos los productores que empiecen a dar y empiecen a entregar y que empiecen a cambiar la mente porque los artistas ya no nos necesitan como antes. Así que acá están, chicos. Yo, lo que pueda ayudar a los artistas del futuro, ahí voy a estar. Estamos armando los cursos de edición de voces, estamos armando los cursos de mezcla y mastering, cómo armarte tu estudio y cómo empezar a afrontar este nuevo mercado. Así que nada, empezamos por ahí. Y quiero que sepan que mes a mes, junto con estos cursos, van a recibir 20 beats por mes. 20 beats hechos por mí, hechos por mí. En el futuro seremos más, en el futuro va a haber muchos más beats. Así que nada, ya les comentaré próximos meses cómo viene la onda. Síganme en Instagram, síganme en Instagram, no se olviden. Y les mando un súper abrazo y nos vemos el viernes que viene, papá. ¡La mejor media hora de tu vida! ¡Dale, crack! Nos vemos. Chau. Chau.